Chino y Nacho Comenzó la fiesta Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco, pero a ti me pongo mal Porque me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco, y esto no va a parar Es una tercera, pero a mí me gusta quemarme con tu calor No hay duda de que te está dure, sí que tiene sabor Tú crees como una escultura y me fascina tu olor Tú crees una danza escuridora que me se van a dar por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Si el pueblo en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Si el pueblo en mis penas me pone a bailar Te me pone a bailar, soñando Y ser el dueño de tu cintura Fuego me está quemando Que tumba la temperatura Dame caballero gente de zona Me dice que yo puedo, que ella me va a quemar Que conmigo ya no puedo, que ella me va a matar Me dice que yo puedo, que ella me va a quemar Que conmigo ya no puedo, que ella me va a matar Me calenta el papel Me pone como loco, no me pone mal Tú me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco, y esto no va a parar Chino y Nacho Mujer tu cuerpo, tú eres muy caliente No me pones a temblar, solo con verde Mujer tu cuerpo, tú eres muy caliente No me pones a temblar, solo con verde Mira como me sofoco, que en el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco, que en el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Tú me quemas, me quemas, me quemas Si el fuego me espera, te pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Si el fuego me espera, te pone a bailar Te pone a bailar, soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba Me dice que yo puedo, que ya me va a quemar Que con ella no puedo, que ya me va a matar Me dice que yo puedo, que ya me va a quemar Que con ella no puedo, que ya me va a matar Me calenta el cuerpo a ti Me pones como loco, poniendo y poniendo Dime que no estoy en tu cuerpo Me quemas poco a poco, que todo no va a parar